En nombre de la senadora Margui Santana le estamos haciendo la entrega a Martín Boll que le hizo una solicitud de una maestría y en este momento le estamos entregando el cheque. Gracias, la verdad que estamos muy agradecidos de la senadora y este aporte que hace a nosotros ya que queremos prepararnos cada día más para enfrentar estos nuevos cambios en lo que estamos en estos tiempos. Gracias. Gracias.